Hay que seguir rompiendo barreras y deshaciendo estereotipos. Las carreras técnicas no consiguen la paridad en las aulas y eso le preocupa a la universidad. Queremos crear referentes y dar visibilidad a mujeres que hay bastante trabajando en ciencia e ingeniería en los laboratorios, que hay muchas chicas haciendo tesis doctorales para que vean que pueden continuar su carrera y promocionar y hacer que otras chicas vean que ellas también pueden a su vez y así incrementar el número de chicas que estudian ciencia e ingeniería. María Ángeles Martín es profesora en Ingeniería Aeroespacial y además tiene experiencia como empresaria. Ha fundado la empresa de ingeniería hispalense Skylife Engineering y es una de las cuatro que ha participado en la jornada Mujeres en Ciencia, Tecnología e Ingeniería, Matemáticas más Urbanismo, que ha acogido la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la UPV. Todas tienen en común una destacada trayectoria profesional. María Teresa Gil Borja es doctora en Biología. Eva Keil y Beatriz A.B. son arquitectas y Enar Herrero, catedrática en Matemáticas. La verdad es que las matemáticas están un poco mejor que otras ciencias en cuestiones de género. En un encuentro organizado por la Catedra Boslow-UPV han compartido sus experiencias y han analizado por qué hay menos mujeres que hombres, tanto en las aulas como en su ámbito profesional. Penalizan el que tengas hijos, no te facilitan la vida, el equilibrio entre la vida familiar y profesional. Entonces hay que trabajar arriba y abajo, hay que trabajar con los directivos, los presidentes de las empresas, los gestores, los políticos, y luego la educación, la formación, la cultura, hay que cambiarla. Es muy complicado tener una familia y en España hay pocas ayudas. Lo comparas con Alemania, con otros países de Europa, que está mucho más favorecida la conciliación laboral y familiar. Consideran que la educación es fundamental para conseguir una sociedad más igualitaria. ¡Gracias!